¿Quién viene ahí? ¡Una zanahoria! ¿Cómo se dice zanahoria en inglés? ¡Carrot! ¿De qué color es la zanahoria? ¡Anaranjada! ¿Por qué hay que comer zanahoria? ¡Porque ayuda a la vista! ¿Dónde está la zanahoria? ¿Dónde está? ¡Ahí está la zanahoria! ¡Ahí está la zanahoria! ¡Ahí está! ¡Adiós zanahoria! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Un tomate! ¿Cómo se dice tomate en inglés? ¡Tomato! ¿De qué color es el tomate? ¡Rojo! ¿Por qué hay que comer tomate? ¡Porque ayuda a ir al baño! ¡Adiós! ¿¡Adiós! ¿Por qué? ¡Hay que comer tomate! ¡Adiós! 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 ¿Quién viene ahí? ¡Una remolacha! ¿Cómo se dice remolacha en inglés? ¡Sí! ¿De qué color es la remolacha? ¡Morada! ¿Por qué hay que comer remolacha? ¡Porque nos da energía! ¿Dónde está la remolacha? ¿Dónde está? ¡Ahí está la remolacha! ¡Ahí está! ¡Adiós remolacha! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Una papa! ¿Cómo se dice papa en inglés? ¡Poteiro! ¿De qué color es la papa? ¡Marrón! ¡Marrón! ¿Por qué hay que comer papa? ¡Porque ayuda la barriguita! ¡Marrón! 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 ¿Dónde está la papa? ¿Dónde está? ¡Ahí está la papa! ¡Ahí está! ¡Adiós papa! ¡Adiós, papa! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Una lechuga! ¿Cómo se dice lechuga en inglés? ¡Leris! ¿De qué color es la lechuga? ¡Verde! ¿Por qué hay que comer lechuga? ¡Porque ayuda a dormir mejor! ¿Dónde está la lechuga? ¿Dónde está? ¡Ahí está la lechuga! ¡Ahí está! ¡Adiós, lechuga! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Un brócoli! ¡Adiós! ¿Cómo se dice brócoli en inglés? ¡Brócoli! ¿De qué color es el brócoli? ¡Verde! ¿Por qué hay que comer brócoli? ¡Porque ayuda a fortalecer los huesos! ¿Dónde está el brócoli? ¡Ahí está el brócoli! ¡Ahí está! ¡Ahí está el brócoli! ¡Adiós, brócoli! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Una cebolla! ¿Cómo se dice cebolla en inglés? ¡Oñón! ¿De qué color es la cebolla? ¡Blanca! ¿Por qué hay que comer cebolla? ¡Porque ayuda a aliviar la tos! ¿Dónde está la cebolla? ¡Dónde está! ¡Ahí está la cebolla! ¡Ahí está! ¡Adiós, cebolla! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Un ajo! ¿Cómo se dice ajo en inglés? ¡Garlic! ¿De qué color es el ajo? ¡Blanco! ¿Por qué hay que comer ajo? ¡Porque ayuda a la barriguita! ¿Dónde está el ajo? ¡Dónde está! ¡Ahí está el ajo! ¡Ahí está! ¡Adiós, ajo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Un pimentón! ¿Cómo se dice pimentón en inglés? ¡Pepas! ¿De qué color es el pimentón? ¡Rojo! ¿Por qué hay que comer pimentón? ¡Porque nos ayuda a dormir mejor! ¿Dónde está el pimentón? ¿Dónde está? ¡Ahí está el pimentón! ¡Ahí está! ¡Adiós, pimentón! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Una calabaza! ¿Cómo se dice calabaza en inglés? ¡Punkin! ¿De qué color es la calabaza? ¡Anaranjada! ¿Por qué hay que comer calabaza? ¡Porque nos ayuda a ir al baño! ¿Dónde está la calabaza? ¿Dónde está? ¡Ahí está la calabaza! ¡Ahí está! ¡Adiós calabaza! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? ¡Una berenjena! ¿Cómo se dice berenjena en inglés? ¡Eco! ¿De qué color es la berenjena? ¡Morada! ¿Por qué hay que comer berenjena? ¿Por qué hay que comer berenjena? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está la berenjena! ¡Ahí está! Adiós berenjena Adiós ¿Quién viene ahí? Una espinaca ¿Cómo se dice espinaca en inglés? Pini ¿De qué color es la espinaca? ¡Verde! ¿Por qué hay que comer espinaca? Porque ayuda a fortalecer los músculos ¿Dónde está la espinaca? ¿Dónde está? Ahí está la espinaca Ahí está Adiós espinaca Adiós ¿Quién viene ahí? Un espárrago ¿Cómo se dice espárragos en inglés? Espárragos ¿De qué color es el espárrago? ¡Verde! ¿Por qué hay que comer espárrago? Porque nos ayuda a dormir mejor ¿Dónde está el espárrago? ¿Dónde está? Ahí está el espárrago Ahí está Adiós espárrago Adiós ¿Quién viene ahí? Un calabacín ¿Cómo se dice calabacín en inglés? ¿De qué color es el calabacín? Verde con rayas verde claro ¿Por qué hay que comer calabacín? Porque ayuda a la piel ¿Dónde está el calabacín? ¿Dónde está? Ahí está el calabacín Ahí está Adiós calabacín Adiós ¿Quién viene ahí? Un maíz ¿Cómo se dice maíz en inglés? ¿De qué color es el maíz? Amarillo ¿Por qué hay que comer maíz? Porque nos da energía ¿Dónde está el maíz? ¿Dónde está? Ahí está el maíz Ahí está Adiós maíz Adiós ¿Quién viene ahí? Unos guisantes ¿Cómo se dice guisantes en inglés? Wimpies ¿De qué color son los guisantes? ¡Verde! ¿Por qué hay que comer guisantes? Porque ayuda el corazón ¿Dónde están los guisantes? ¿Dónde está? Ahí están los guisantes Ahí está Adiós guisantes Adiós Adiós guisantes ¿Quién viene ahí? Un aguacate ¿Cómo se dice aguacate en inglés? Adiós guisantes Adiós guisantes ¿De qué color es el aguacate? ¿De qué color es el aguacate? ¡Verde! ¿Por qué hay que comer aguacate? Porque nos da energía ¿Dónde está el aguacate? ¿Dónde está? Ahí está el aguacate Ahí está Adiós aguacate Adiós ¿Quién viene ahí? Un pepino ¿Cómo se dice pepino en inglés? Cucumber ¿De qué color es el pepino? ¡Verde! ¿Por qué hay que comer pepino? Porque mantiene el aliento fresco ¿Dónde está el pepino? ¿Dónde está el pepino? Ahí está el pepino Ahí está Adiós pepino Adiós Adiós ¿Quién viene ahí? Un api España ¿Cómo se dice api España en inglés? Solo voy ¿De qué color es el api España? ¡Verde! ¿Por qué hay que comer api España? Porque ayuda a la barriguita ¿Dónde está el api España? ¿Dónde está el api España? Ahí está el api España Ahí está Adiós api España Adiós ¿Quién viene ahí? ¡Una aceituna! ¡Una aceituna! ¿Cómo se dice aceituna en inglés? Olive ¿De qué color es la aceituna? ¡Negra! ¿Por qué hay que comer aceituna? Porque ayuda el corazón ¡Adiós! ¿Dónde está la aceituna? ¿Dónde está? Ahí está la aceituna ¡Ahí está! ¡Adiós aceituna! ¡Adiós! ¿Quién viene ahí? Un champiñón. ¿Cómo se dice champiñón en inglés? Mushrooms. ¿De qué color es el champiñón? Blanco. ¿Por qué hay que comer champiñón? Porque ayuda al corazón. ¿Dónde está el champiñón? ¿Dónde está? Ahí está el champiñón. Ahí está. Adiós champiñón. Adiós. ¿Quién viene ahí? Un ají picante. ¿Cómo se dice ají picante en inglés? Chilipapas. ¿De qué color es el ají picante? Rojo. ¿Por qué hay que comer ají picante? Porque ayuda al corazón. ¿Dónde está el ají picante? ¿Dónde está? Ahí está el ají picante. Ahí está. Adiós ají picante. Adiós. ¿Quién viene ahí? Una trufa. Una trufa. ¿Cómo se dice trufa en inglés? Truffles. ¿De qué color es la trufa? Marrón oscuro. ¿Por qué hay que comer trufa? Porque ayuda a la piel. ¿Dónde está la trufa? ¿Dónde está? Ahí está la trufa. Ahí está. Adiós trufa. Adiós. Adiós.